Si, ¿vos de qué parte salen? No está cerca del mar No, no está cerca del mar Yo de aquí, decidí Mira Yo tuve que partener Del norte No, sí, es una zona cerca del mar No, sí, es una zona cerca del mar No, sí, es una zona cerca de una zona cerca del mar